Hola, perdonadme que estoy con esta pinta, con el pelo mojado, sin una gota de maquillaje, siento el impacto del momento, pero es que me acabo de duchar y se me ha ocurrido hacer un vídeo sobre mis preferidos de 2010 en cuanto a champú, a productos para el cabello, ¿vale? sabéis que yo, mi cabello pues intento cuidar lo máximo posible, también es verdad que por otro lado me lo estropeo con las mechas que me hago, con la plancha, con el secador, bueno yo y muchas de nosotras y muchos de nosotros también pues diariamente pues hacemos daño a nuestro pelo, ¿vale? y he descubierto en este año 2010 una serie de productos que he notado que mi pelo está más fuertecito, se quiebra, se rompe menos, está menos estropeado y la verdad que me han aportado brillo y más me han aportado fuerza al pelo, ¿vale? a mi particularmente me han ido bien, puede ser que a otra persona no le vaya bien, ¿vale? esto es como todo, a gusto los colores, bueno como sabéis estaba buscando un champú para que las mechas que yo tengo puestas pues no se pusiesen para que las matificase o para que evitase que se pusiesen amarillitas, ¿vale? que yo tengo tendencia a que con el tiempo, con los lavados y demás las mechas se ponen como amarillitos de pollo bueno pues he encontrado este champú de peluquería de la marca L'Oreal New Silver, ¿vale? que es un producto, es un champú abrillantador para cabello gris y blanco que lo que hace es evitar que el pelo se amarille, ¿vale? aquí pone, a ver, ¿qué pone? agente amarillante y aminoácidos para neutralizar el tono amarillo de la queratina y suavizar la fibra capilar, ¿vale? a mi la verdad que me está yendo muy bien noto que el pelo se queda con un color más ceniza más color así platino que es el color que a mi me gusta y tiende menos a amarillear, ¿vale? este lo compré, es un producto de peluquería y lo compré en una peluquería de aquí de Málaga y me costó 15 euros, ¿vale? 15 euros y trae medio litro, la verdad que está muy bien 15 euros, medio litro y es un champú que yo lo aplico por ejemplo, si me lavo tres veces la cabeza a la semana pues una vez con mi champú normal otra vez con... o sea, dos veces con mi champú normal y una vez con este, ¿vale? o sea, una vez a la semana más o menos y la verdad que va genial bueno, también de la marca L'Oreal también he descubierto una mascarilla que ya he hablado de ella en otros vídeos que es la Absolute Repair, ¿vale? esta que estoy notando con ella que tengo el pelo mucho más fuerte más nutrido, se me rompe menos, se me quiebra menos y a mí la verdad me está yendo bien no se me queda el pelo grasiento ni nada de eso, ni se queda ni resto ni residuo a mí la verdad que es una de las mascarillas que he descubierto en el año 2010 que más me gusta y voy a seguir comprando tanto esto como el champú, ¿vale? también trae medio litro, ¿vale? y la verdad este me costó... si fueron 21 euros pero la verdad que merece la pena yo me lo compré hace... ¿cuánto hará? pues casi dos meses y todavía la tengo o sea que no está mal también de la marca L'Oreal ¿vale? he descubierto este tratamiento para el cabello un tratamiento para el cabello se llama Hazmi y Genna no sé si lo veréis y es un tratamiento para el pelo y que hace que se encreste menos y a mí particularmente particularmente yo sé que a mi amiga Rosana hola guapa no le gustó nada pero es que cuando estuvimos en la tienda Lash le dimos una pecha de rey porque cosas que olíamos cosas que no nos gustaban y yo le dije huele este bote de este porque huele estupendamente a Hazmi y se ve que el que tenían allí estaba ya un poco pasado y rancio y aquello olía fatal y la pobre no se lo compró porque no le agradó pero a mí particularmente la mía que está nueva huele que ya le queda poco huele genial a Hazmi bueno pues dice que tiene aceite de oliva y de nuez de Brasil tratamiento pre-lavado para calmar y dar brillo al pelo disparado o sea que es una mascarilla que para los pelos que están un poco así como espaventados para ponerlo más suavecito y menos así de esta manera ¿no? es una se pone con el pelo seco ¿vale? unos 20 minutitos y luego te lavas con tu shampoo normal yo lo que hago como es una crema que tampoco te deja el pelo muy húmedo yo me lo dejo por la noche o la noche puesto que no es necesario pero yo como soy así pues me lo pongo y a la mañana siguiente pues me lavo mi pelo normal me pongo mi mascarilla etcétera etcétera y la verdad que noto el pelo como mucho más no tan encrespado esa es la palabra encrespado muy bien también compré este jabón el Coco Manía ¿vale? que mira lo que me queda me quedan trocitos que lo que hace que moes de coco pues también te nutre te dan una serie de propiedades buenas para tu pelo ¿no? me encanta ¿no? porque es un jamón como he comentado un jamón no un jabón como he comentado que que te nutre que te deja el pelo súper limpio que hace que cuando te lava el pelo hasta suena y todo pero lo que no me gusta es el formato ¿vale? es un poco engorroso lavarse con esto el pelo la verdad que podrían hacer la misma fórmula pero en líquido ¿vale? en cremita limpia bastante te deja el pelo muy nutrido la verdad que me gusta mucho hace bastante espumita pero lo que no me gusta es que es un coñazo perdón es un rollo tener que estar rotando de esta manera el pelo y un poquillo de la era del del prestoceno como se diga bueno este también me ha gustado lo que no me gusta es la forma en que viene pero bueno luego ya me he descubierto esta queratina líquida ¿vale? de Deli Plus ¿vale? que la verdad que me gusta yo antes utilizaba una queratina líquida que había otro formato que había en la Deli Plus él me gustaba menos pero esta me gusta más y veo que no me apelmasa el pelo y no sé yo me lo aplico me lo pulverizo por el pelo y yo no noto que no lo deje ni graso ni nada yo supongo que esa no su función así que la verdad para decir que son para cabellos débiles y estropeados yo no sé el que producto es pero yo sé que me noto el pelo mucho mejor también es verdad que a mí paso menos las planchas que intento espaciar malos lavados entre lavados y libre lavados pues eso hace que no se me da tanto a jabones y a calor ¿vale? tengo el pelo mucho mejor y no sé que producto es o que estoy haciendo distinto que está mejorando mi pelo esto también me ha gustado mi día y volveré a repetir y otra cosa que he descubierto en el 2010 es esta laca ¿vale? la laca extra fuerte la estilo laca flexible de Deli Plus que me encanta el olor que tiene la verdad la olí en casa de una amiga que me la dejó para no sé para qué me la dejó para echarme un poquito y la verdad que tiene un olor huele muy bien muy bien y luego eso me gusta porque te deja el pelo bien fijado y luego con una pasada de cepillo pues enseguida ya se quita lo que es la laca me ha gustado y la recomiendo ¿vale? y el último producto para el cabello ¿no? que no lo he descubierto en el año 2010 sino que llevo ya por menos 4 años utilizándolo y que es uno de mis preferidos de todos los años es la Absolute Repair no, perdón la tratamiento para punta abierta de de Svashkov ¿vale? que está genial que os lo recomiendo porque os recomiendo que pongáis una pequeña cantidad de pequeñas nueces solamente por las puntitas porque si no tiende a engrasar un poquito el pelo ¿vale? porque con una poquita cantidad hace su función eso también os lo recomiendo bueno chicas y chicos esos son mis productos para cabello preferido del año 2010 espero que os ayude y que si os decidís poco para probarlo pues os haya servido de ayuda bueno pues nos vemos en el siguiente vídeo bye bye love you muuuu